Esto es lo importante, para ser policía, nombrado ahora mismo... Mira, esto es una placa que pone aquí. Sí, me da. ¿Quién es tú? El comisario de la comisaría, ¿vale? Eh, policía, honorífico de la comisaría. ¡Ale, mira! ¡Ole! ¡Ven, chocula! Sí, sí. ¿Nifan, qué te hace falta para ser un auténtico policía? ¿El completo que le hace falta? ¿La borra? ¿Para ti? Hacerla tuya. A ver, mira a ver el mar. A ver cómo te queda. A ver. No, 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 no. Mira de la bonita. ¡Ole, bueno! ¡Hola! Esto es lo importante, para ser policía, nombrado ahora mismo... Mira, esto es una placa que pone aquí. Sí, me da. ¿Quién es tú? El comisario de la comisaría, ¿vale? Eh, policía, honorífico de la comisaría. ¡Ole! ¡Ven, chocula! Sí, sí. ¿Nifan, qué te hace falta para ser un auténtico policía? ¿El completo que le hace falta? ¿La borra? ¿Para ti? ¿Para ser la tuya? A ver, mira el perro para acá. A ver cómo te queda. A ver. Vamos, que te queda la bonita. ¡Ole, bueno! ¡Ole, bueno! ¡Ole, bueno!